Ya, ya como me dijo, ya vamos ya nosotros igual, ¿verdad? Ya viene lo que es este, Isaías, miren, ve, y la Sophie, ¿verdad? Sí, igual Isaías va preocupadamente por eso. ¡Ay, mira! ¡Ay! Se cayó la tona, a ver, se cayó la tona. ¡Puérate! ¡Al ladrante! ¡Toni! ¡Ay! ¡Mira, pues! ¡Ay! ¡Toni no se golpeó! ¡Mira la tona! ¡Para acá! ¡Es que! ¡Tumera! ¡Y se golpeó Toni! ¡Ah, sí le cayó la moto encima! ¡Mira, ve la arena! ¡Cómo está! ¡Cómo no se va a resbalar! ¡No, vaya, me dijo, pero curate, curate, mení. ¡No, se ensució! ¿Cómo no se va a ensuciar uno si de él cayó una moto? ¿Es que no hay pues? Ahí hay arena, amigo. Por la arena. Lo que pasa es que me orgué mucho cuando uno va rápido. ¿Por qué hay bastante arena y en cambio la arena te adoma la llanta? Ahí está listo. Sí, ahí está listo. Bueno, tengo una carga, pero bueno, se perdió mucho. Ah, sí, vamos, digamos, tenemos buena cuenta. Sí, bueno. pero lo único si hubiéramos que llevara la cara no se hubiera perdido nada pero no vale la pena miren ve como quedó hundido lo que es la llanta a tu mecha y mala piedra esa piedra me imagino que los adomó a ustedes los hizo votar mira si como está y ve pero vaya que venía y no solo ni haciendo armando pues que haga de la arena de que en su pie este y vaya que no pudiera no se rafó no traía short y vaya que trae pantalón mira trae short más peor todo le raspa su pie o si no le más golpes se le pela pues con los piernas y ahí no no porque caía encima del monte en el monte no había ni una piedra en el monte que yo hubiera caído en lo que es la arena o sea que la moto le quedó encima a usted tony pero es porque me imagino que venían ustedes a la orilla y venían manejando luego y se resbalaban la arena y el freno la llanta vio la llanta está lisa no si ella me dijo probate probate me dijo es que es que está preocupada me nada iba de ver y no viene nada moto si viene no viene nada lo que es carro solo moto viene moto este gente que viene la nueva lo bueno que no se golpeó ni nada eso tenés cuidado hay que estar mucho en la orilla en la calle tampoco está duro ahorita la situación está duro ahorita la situación que se cayó el cuerpo lo estaba y con frascones también va está pasando una situación grandemente que es halatonio pajas está pasando una situación grandemente lo que es a usted verdad es que ella está viendo para allá mi bebé es que está preocupada por lo que tal vez se equivocaron si me dijo mi nombre su nombre le dijo la señora que le llamó como que no escucharon yo si escuché yo si escuché pues tal vez solo por regalo estaba haciendo nada más solo para asustarlo no sabemos exactamente pero él salió temprano a santa patrón por donde dijo porque si nosotros no sabemos donde fue el no es pues ni yo tampoco solo me dijo que yo voy a regresar para donde agarró y se confundieron pero en detalle está qué clase de hotel porque hay varios hotel y de los hogares hay en santa no como van a querer que las milpas van para eso no mire la escondida Tony va a esperar aquí Tony y tal vez tal vez en este lugar tan solo mire ve no mire ve solo montes mire ve milpas tal vez agarró extravino y se metió por los cañales allá ajá y cuando ve usted ya está ya está hasta dolor de cabeza no se enoje mucho Tony agarran su derrame y derrame no es bueno no en serio es que enojarse uno porque yo le digo porque así pasó mi mamá por eso enojarse uno mucho no es bueno no es bueno pues si no pues si Tony porque estaba cumplido porque yo por el el isaer mal pensado que es igual si verdad si porque aquí hay mucho extravío mas ese que ni vio a su camino y no usted me dijo pues ni vio a su camino si ya me dijo ah entonces no hay unos conductados rentantes si porque le dijo curate dale rapido si si es que despacio venia vaya mire rapido lo que ella quería es llegar luego ella con los noves pero no de donde puchita están no no llegaban lo único que si tal vez esta bueno a base de que acaban la central la estamos esperando si pero quien sabe donde vive la mujer en eso si igual porque uno no ve por qué igual se tira por extradio quizás en esta calle aquí parece esta bien la diablo allá ve será que no no será que ese callejón que ustedes ven no es donde entran los trabajadores pues porque parece que aquí rega esta con esta es lo mismo te lleva a la extravío a la central ah igual yo yo no saber ni yo ahorita pero bueno muchachos ya que estamos en el punto hay que esperar entonces si tienen huevo aquí es muy peligroso es porque y tampoco ni porque no va a ser peligroso porque mira que viene allá mira no es verdad motos más allá y la tónica como aquí en la calle central pasan de todo va a decir motos 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 camiones bicicletas bicicletas no pasan aquí vas David pasa bicicleta aquí entonces porque este camino está no pero fíjate que en este lugar sólo nos pasan este bici va a aterrizar en avión pero le pasa eso que le llama a la muchacha y más libre que le da su caía cancha a la pobre tón ¿Por qué? ¿Cómo no te lleva un hule? Dice, porque le ha rebotado. ¿Cómo hace querer que el hule? Vos, mal pensado, vos igual cancha. ¿Pero qué están viendo, pues? Viene nada, mucha. ¿Usted confunde los carros igualito que ven ahí? Miro yo de que viene allá, igual, ¿va? No, no es. Por acá viene el uno, por acá viene el otro. Es que mira, pues, así como el carro que tienen no es, hay igualitos en todos lugares. A morir. No solo uno hay aquí en este mundo. Hay hasta ascofer y todo. ¿Verdad que sí? No, 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 no. ¿Qué pasa lo que ya está pensando? Sí, sí que está pasando mucha cosa. Tony, no se altere mucho porque tampoco no es bueno y no, como si dijera, no se asusten. Aquí en este lugar, en este punto se nos va a caer. Tengo que ver ese carro de cerca, ya viene, ya pasó uno. Ahí está bien el otro. Pero bueno. Es que como dijo Daniel, aquí en la vaca. No, pero yo miro que no es. ¿No? No, está ahí en un carro. Hay que ir. Sí, Tony. Ahí está en el puro. La pura aborilla. Mírame, ya vio que no es. Ya vio. Mira, ese carro es un Toyota. No, ¿cómo se creó? Este no es pura todavía. ¿Va que sí? Es el modelo estilo que está saliendo, vaso. Pero bueno, ya que los... Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que queda esperar entonces en este punto, verdad? No, no es igual que ese, el no es negro. Igual no. El no es gris. Como grisita, y ese es como pachita, ese no es negro. Bueno, entonces, hay que esperar entonces. ¿Vos a esperar?